bienvenidos y mirad lo que traigo hoy por aquí he ido al supeco y temprano he hecho una mini compra de cositas que me hacían falta como he dicho bueno como iba a empezar un poco una dieta entre comillas y quitándome poco a poco cosas pues bueno he comprado lo que me apetecía en este momento comer y eso algunas cosillas más que me hacían falta así que bueno en total la comprensión 39 euros la verdad 39 con algo pero contamos que he comprado esta bolsa y esta bolsa entonces 39 y bueno os voy a enseñar lo que he comprado así que dentro vídeo vale los precios irán saliendo por aquí por alguna de las esquinas para que vayáis viendo vamos a empezar por aquí y he comprado la sal de lavavajillas esta de carrefour la verdad me gusta bastante no noto que haga nada especial a diferencia de otras sales pero si es verdad que en el lavavajillas duran tarda más en agotarse por lo tanto creo que el grano de la sal es el correcto para la lavavajilla porque he probado otras otras marcas blancas que nada más que lo hecha y a los tres o cuatro días otra vez de pieza con esta por lo menos me dura semana y media si estiro dos semanas poniendo uno o dos lavavajillas al día en si ponemos la vajilla cada dos días por lo mejor puede durar bueno os puede pedir sal cada tres semanas cada cuatro mientras ha comido para tres veces así que bueno pues de la vajilla por aquí comida para la chinchilla yo normalmente sabéis la que yo suelo comprar en carrefour que especial chinchilla que saco pequeño tal y cual vale no podría carrefour porque el horario que manda de trabajo es malo no lo siguiente podría ir sábado pero que ya hoy no tengo comida para chinchilla entonces vendré esta especial rued que no para conejos pero realmente estoy mirando aquí y trae lo mismo prácticamente que la de la chinchilla para que es un saco más grande entre mucho más cantidad y bueno pues mira como supe con este poco con este que no ya te digo que no hay mucha diferencia entre uno y otro alguna cosilla a lo mejor se trae maíz y el otro no pero pueden comer maíz porque otra comida que yo le daba comían maíz así que bueno pues esto ya os digo lo tonto lo tonto el saco de comida son tres kilos pero bueno vamos a sacar de aquí lo que voy a meter la nevera y ahora pues seguimos con la otra bolsa también me compro este café para desayunar ahora por la mañana y lo voy a meter en la nevera mientras sabéis para que no por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por ahí mismo ahí se me olvidó el jamón de pavo ya se me olvidaba algo pero bueno se comprará ahora ya luego más tarde por aquí filetes de mezclosa de cago había el formato de un kilo y de 600 gramos pero como para mí he comprado de 600 gramos estos crepes de jamón york y queso perdón sabe que es sabe que es esto no que llevo puesta la ropa que ya he probado de tres gente que me enviaron y os he dicho os lo dije en un directo lo diré por aquí trae lily al pero en el vídeo no digáis nada porque hay otros de ellos que no trae lily al y si quieren colaborar porque me lo mande pero mira para que vea que no es mentira que ya a mí me da alergia y bueno estos seis crepes de jamón y queso que esto va a la sartén y la verdad eso está riquísimo muy pero muy bueno muy recomendable por aquí otro básico de café full las croquetas de cocido de carrefour para mí junto con las de aldi las mejores que he probado en mi vida vale así que si vas a carrefour o tenéis un supeco cerca y las veis compradla y probadla porque brutales por aquí guisante fino un kilo vale puesto me lo hago yo guisado con un huevo cuajado o con papas o con por aquí no sé si conoceréis esto la fortidad de camarones pero es en la comida típica de aquí de san fernando vale pues nada normalmente se hace con harina de garbanzo agua muy fría y los camarones que los camarones no son las gambas como se llama en otra parte de españa camarones son chiquititos chiquititos una gama muy chiquitita normalmente se hacen con el camarón vivo se quiere decir se hace la mezcla se hace el camarón vivo y luego ya se fríe y bueno muere en el momento es un poco cruel sí pero se hace así y la otra vez las vi en el líder que están de oferta con el cupón y no las pude coger porque no había y las he visto en el supeco que las he visto bastante bien de precio porque traen aproximadamente de 8 a 13 piezas me convence el precio para la cantidad que trae y nada lo he pillado por aquí también de congelado tacos de atún de areta amarilla esto me lo hago yo en el robot de cocina en la mambo encebollado me queda espectacular y vamos lo compro para hacerlo encebollado y sale muy bueno este atún también y en esta bolsa lo último esta crema al quejo semiculado para ponerlo en tostada o con picos o con cualquier cosilla que muchas veces te hace una cena que es poquita cosa pones esto picoteas un poco y listo esto te soluciona esto te soluciona muchísimas cosas así que bueno voy a guardar todo esto al congelador esto al frigorífico y ahora volvemos a lo justito ha entrado todo en el congelador por aquí he comprado estos muffins de chocolate sin gluten para desayunar ahora también a ver cómo están no estaban caros eh quiero decir lo he pillado porque lo he visto razonable vienen dos y son grandecitos así por aquí pues leche entera de esta del salvador que está muy buena vale esta es para mi para mi cuñado y mi cuñada que la beben entera en este caso la semi desnatada también del salvador la hemos comprado para nosotros para mi pareja estamos tomando esta la deberíamos tomar si la tosa sí pero ya cuando nos mudemos ya cambiaremos pero de momento así y aquí como no había del salvador desnatada pues del café full que también está muy buena y la desnatada salía muy bien salía mejor de precio esta que esta no había porque la de esta era rosa no había desnatada pero mirando precio la de casa full salía mejor y también nos gusta bastante la de casa full que esta es para mi suelda que le diré que la verde cuadrada es la suya y la verde así es la nuestra ¿vale? porque no se pueden poner de acuerdo para poner todas las leches del mismo color o sea la entera azul la verde la semi desnatada y la rosa la semi desnatada no cada supermercado un mundo un parque de despacete sin gluten porque esto forma parte de lo que os digo de la dieta porque yo como mucha pasta y bueno principalmente si de lo que más como si me lo puedo quitar pues me lo quito ¿vale? iba a coger pan y todo eso pero ya veo el congelador como está o como tiembla la mano así que no iba a poder pero bueno pasta sin gluten también un paquetito de macarrones sin gluten ¿vale? son de medio kilo los dos pero bueno queda bien y aquí por último una de estos una malla de de cebollas de marca Carrefour ¿vale? así que no que por cierto que no está todo el mundo excesivo de donde viene pues viene de Sudáfrica ¿vale? esta de aquí así que nada como digo mucha gente hay el código de barra el código de barra bueno el código de barra bueno puede marcar que está envasado en España pero luego tenéis que mirar aquí el origen ¿vale? así que bueno pues esto lo voy a contar ahora no me voy a criticar porque compro una cebolla de Sudáfrica ¿me entiendes? porque aquí hay mucha gente que compra en el mercadona y en el mercadona todos de fuera vamos a ver que normalmente siempre lo compro todo de aquí no quiero critiqueros ni tontería de gente porque ya me lo estoy viendo y a quien se ponga con la tontería lo bloqueo a tomar por saco pues nada pues esta es la comprita en sí todo lo que me tiene el congelado tal y cual del supeco 39 euros eran cuando lo vaya editando iré poniendo los precios por por la pantalla y listo pues nada que os ha parecido que no os ha parecido es verdad que llevo congelado y pescado que suele ser caro caro en lo siguiente aun así lo he visto a precio bastante razonable comparado con otro así que bueno me gustaría vuestra opinión siempre que sea no sea para ofenderme ni criticarme ni insultarme porque si no os vais a tomar por saco así que bueno aquí dejo la compra ya nos vemos en el siguiente vídeo